Santa Marta y cientos de pescadores con su carga de bonito Bella suidad, bella suidad que está rodeada de montañas y sirenas y un viejo tren que siempre llora en sus pitadas y el sol sale del mar y se besa con la arena Tiene que ir, tiene que ir a Santa Marta Tiene que ir, tiene que ir, tiene que ir a Santa Marta Tiene que ir Me voy a llevar Jaime Rencón para que se pegue una bañada chiebre Tiene que ir, tiene que ir a Santa Marta Tiene que ir, tiene que ir, tiene que ir a Santa Marta Tiene que ir Tiene que ir, tiene que ir a Santa Marta para que aprecie su belleza su lindo mar que está rodeado de un morrito y cientos de pescadores con su carga de bonito Bella suidad, bella suidad que está rodeada de montañas y sirenas y un viejo tren que siempre llora en sus pitadas y el sol sale del mar y se besa con la arena Tiene que ir, tiene que ir a Santa Marta Tiene que ir, tiene que ir, tiene que ir a Santa Marta Tiene que ir Oye como lloran las tiras de Morica Blanco Tiene que ir, tiene que ir a Santa Marta Tiene que ir a Santa Marta Tiene que ir, tiene que ir